El Festival Verdial El Festival Verdial es el comienzo de la conmemoración del centenario de la generación del 27, parte de un proyecto diseñado por Jorge Volpi de la UNAM y por mí, con la finalidad de rendir homenaje a las figuras malagueñas de la generación del 27 y sumarles a las personalidades del exilio republicano malagueño que sobre todo tuvieron que exiliarse en México. Hay todos los vínculos posibles entre Málaga, Andalucía en general, pero sobre todo Málaga e Iberoamérica. Por supuesto que la generación del 27 es un hito muy importante, pero yo voy a hablar por mi experiencia personal y como lectora. Y por lo menos para mí María Zambrano es una autora fundamental. Yo nací en Caracas, llevo 20 años en España, pero nací de un país, nací y crecí en un país del que me marché, porque las circunstancias no eran sencillas. Pude elegir marcharme y yo he llegado a comprender el exilio a través de María Zambrano, sin duda alguna. Mucho antes de la guerra civil tuvimos en España la presencia de Rubén Darío y después de Rubén Darío del chileno Huidobro y después de Huidobro Pablo Neruda. Estos tres poetas influyeron en vida en los poetas españoles. Nunca habría existido la poesía de Juan Ramón Jiménez o de Antonio Machado sin el aporte de Darío. Nunca habría existido el ultraísmo en España sin la influencia de Huidobro y la generación del 27 tampoco habría sido la que conocemos sin el ejemplo de Neruda. Pero es que luego vino la guerra civil, se produjo el exilio de los creadores españoles republicanos y entonces el movimiento fue a la inversa. Pero por lo menos Rafael Cadena, que vino a recibir el premio Cervantes. Y si nos referimos concretamente a la emigración cultural, a la emigración literaria, a esa parte, que también está la emigración económica, pero esa parte de la emigración cultural fundamental. O sea, ahí los grupos de vanguardia latinoamericanos se vieron influenciadísimos por ciertas figuras. Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, fue, en el caso de Cuba, fue fundamental en el grupo Orígenes, ¿no? El grupo Orígenes de los años 40 que fundó Lezama Lima y ahí está la figura de Juan Ramón Jiménez. Eran estímulos, eran gente que iba con una cultura letrada muy sólida y que contaminaba para bien, contaminaba el entorno latinoamericano, lo estimulaba. Luego, con el tiempo, pues las tornas se cambian, el español regresa a España, España se regulariza en muchos elementos con la democracia, regulariza muchas cosas. Y el latinoamericano sufre, sufre dictaduras, sufre crisis y entonces huye, el intelectual latinoamericano huye mucho a París y también en España tiene otro de los centros. Parece una cosa anecdótica, pero hay una familiaridad en el lenguaje. Hablamos muy parecido, los malagueños y los caribeños o los andaluces y los caribeños, porque todo el tema de la implantación con el lenguaje vino de alguna manera con la impronta del sur de España. Siempre hemos conocido literatura de ambas orillas en los dos extremos de los continentes de habla hispana, pero es que hoy en día, con Internet, con la inmediatez que supone la tecnología digital, esto se produce constantemente. Entonces, casi que no hay ni que pensar en que se ha producido un traslado físico o material. Es que directamente la cultura en español va polinizando el continente europeo y el continente americano por igual. Gracias por ver el video.